Tercer y último bloque, temas de deporte más desarrollo por la pantalla de Canal 3 con toda la actividad, todo lo que va sucediendo en la provincia de La Pampa y las actividades que va brindando y recorriendo los distintos puntos de nuestra provincia. En este caso, en la ciudad de Santa Rosa hubo actividad día lunes, 9 de julio, día de la independencia. Hubo actividad en la ciudad de Santa Rosa, el gran premio Ciudad de Santa Rosa, más específicamente fue la actividad que se llevó a cabo aquí en la avenida Luro, de la ciudad capital. Específicamente, acercamos nuestras cámaras para mostrar imágenes de lo que ha sido la actividad, pero más puntualmente los representantes pampeanos en los Juegos Evita. Juegos Evita que se van a desarrollar en el mes de octubre y que tendrá distintas actividades de la provincia de La Pampa y distintos representantes. Bueno, en este gran premio que se llevó a cabo el día lunes, reitero, hubo ciclistas que nos van a estar representando, obviamente ya sumando más kilómetros, ya vienen entrenando, ya se vienen preparando, pero era una buena oportunidad de rodar un poquito más en competencia y de ir poniéndose un poquito más a punto. Aquí estás viendo algunas imágenes de lo que ha sido ese lunes, frío lunes, obviamente pleno invierno, pero que contó con una buena presencia de ciclistas y que nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Jonathan Iturrat, uno de los entrenadores del selectivo pampeano, que contó un poco cómo están trabajando de cara a esta preparación para los Juegos Evita. Los preseleccionados Gastón Martín, de 25 de Mayo y Nazarena Bastías, también estuvieron compitiendo. Los Juegos Evita se van a desarrollar en Mar del Plata, del 22 al 27 de octubre, para tener un poco más de referencia. Y bueno, obviamente se espera una buena participación de los deportistas que nos van a representar allí en la Ciudad Feliz. Estuvieron en competencia en la categoría promocionales, en este gran premio Ciudad de Santa Rosa, y obviamente van sumando más entrenamiento con Jonathan Iturrat, uno de los entrenadores que estuvo siguiendo, que estuvo junto a estos chicos, a Gastón Martín, a Nazarena Bastías, y que bueno, los estuvo acompañando en este día lunes. Nosotros estuvimos con ellos, charlamos con ellos, y esto decía. Estamos continuando el trabajo que se comenzó en Epade, con la misma camada de chicos. La idea es que continúen en actividad, porque algunos del año que viene pueden continuar, digamos, con la Araucanía, que va a ser acá en La Pampa. Así que nada, de a poquito sumando kilómetros, tratando de pasar el frío, algunos chicos ya con el gimnasio, trabajando para lo que va a ser en octubre. Como precios ilusionados, tenemos a los chicos que fueron a los Juegos de Padre. Está Franco Bazán, está Kevin, no me acuerdo bien el apellido. Hay un chico de Parera, hay otro chico de 25 de Mayo, Martín de apellido. Luego tenemos a un chico que es de Trenquelau, que está representando también a La Pampa, que es Santiago Esteves. Y después tenemos en Damas a Nazarena Bastías. Esos, digamos, son los que por ahora tenemos precios seleccionados. Eso no quita que puedan aparecer chicos nuevos. Estoy preparando los 500 metros, que eso te largan, partida detenida sería, y después todos los trabajos explosivos. Por ahora me estoy preparando hasta 29, que tengo un XC, un campeonato argentino, pero después ya empiezo específicamente para Ruta, para los Juegos de Vita. Mi entrenadora, Noela Castro, pardo. Mis entrenamientos tienen dos días de descanso, hay días que tengo subida, después dos horas explosivos y no sé qué más, relajación y todo eso, después una carrera. Jonah me ha comunicado que iba a participar porque estamos haciendo concentraciones y vengo de los Juegos de Padre hace dos meses, que era en la provincia de Neuquén. Bueno, el trabajo preparatorio es muy largo y necesita de mi entrenador, que me ayuda a progresar día a día. Hacemos distintos trabajos de potencia, fuerza y otros. Muy bien, seguramente vamos a ir teniendo más actividad a medida que se vayan llevando a cabo. La semana pasada estuvimos con el Judo y bueno, así iremos recorriendo distintos deportes para ir mostrando cómo viene siendo la preparación de cada una de las actividades aquí por la pantalla de Canal 3 con esta propuesta de Deporte Más Desarrollo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. El encuentro será la semana próxima, dentro de siete días, para seguir mostrándote más actividades que desarrolla la Subsecretaría de Deporte, Recreación y Turismo Social de la provincia de La Pampa. Muchas gracias por haber estado. Chau, hasta entonces. Chau, hasta entonces. Chau.